¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Que es la que nos trae Domingo José del Río con una revisión de lo que pasaba, de los resultados de lo que pasaba ayer en las urnas. Una revisión más localizada a nivel provincial, pero para contextualizarla yo creo que es procedente recordar, si alguien no lo recuerda todavía, los resultados a nivel nacional. Buenos días, Domingo, ¿qué tal? Llevas ya un tiempecito ahí dándole vueltas al asunto, ¿no? Muy buenos días, José Luis. Llevamos toda la mañana preparando esta crónica de todo lo que ocurrió en la noche electoral de ayer. Y bueno, tras unas horas de balance, de recopilación de datos, pues ya lo tenemos todo preparado. Muy bien. Oye, tú fuiste a votar a primera hora. ¿Cómo lo viste aquello? Por lo menos en tu pueblo, Ñunquera. Pues sí, fui bien madrugador. Estuvimos por allí por la mañana justamente con uno de los candidatos que fue el más madrugador de toda la provincia, que fue Lucas Castillo. Y bueno, pues la sensación que se vivía en aquellos momentos era bastante optimismo por parte del Partido Popular. Y sí que hubo gran participación en Ñunquera. Y bueno, pues como digo, por aquella zona es lo que te puedo contar. Efectivamente. Yo creo que ese era el sentimiento a nivel general del Partido Popular, por supuesto en toda España y en nuestra provincia también. Pero ya vimos los resultados que iba dando la tarde. Estuvimos escuchándolo aquí en Esradio. Los compañeros de Madrid hacían un análisis muy concienzudo de un escrutinio que no dejaba de dar sorpresa tras sorpresa y cuyo resultado nos recuerdas, por favor. El resultado final con el que acabó la noche de ayer fue el Partido Popular, partido más votado con 136 escaños y un 33,05% de los votos. Le sigue el Partido Socialista con 122 y un 31,7%. Vox, tercer el partido más votado con 33 escaños y un 12,39% y sumar 31 escaños y 12,31%. Claro. Como nos iban explicando, la clave no está en ninguno de estos cuatro partidos. La clave, si se quiere formar el gobierno Frankenstein de nuevo, está en minorías independentistas con todo lo que eso conlleva. Los posibles pactos serían de PP y Vox juntarían 169 escaños y PSOE y sumar juntarían 153. Pero si a PSOE y sumar le añadimos pues estos Esquerra Republicana, Junts, Bildu, etcétera, etcétera, pues ya la cosa cambia en muchos aspectos. Porque según se van recopilando votos y escaños para formar una mayor resulta, también se van recopilando exigencias independentistas y ya sabemos lo que eso significa. Así es, básicamente la clave según hacemos los cálculos. Según se puede comprobar, el bloque centro-derecha daría unos 170 escaños y el bloque de la izquierda daría 171. ¿Cuál es la clave de todo ello? Junts, que si al final deciden hacer ese pacto, llegaría a la mayoría absoluta. Por tanto, como decimos, la clave de todas estas elecciones posiblemente sea Puigdemont. Bueno, nos lo dejó muy clarito ayer por la tarde Federico, Federico Jiménez de los Santos. Así que en esa parte, aquí creo que tú y yo me parece que tenemos, por supuesto, mucho menor criterio de juicio que todos los profesionales y todos los analistas que estaban ayer trabajando. No solo en la redacción de Radio de Madrid, sino en muchas otras redacciones y gabinetes. Vamos, pues, ya en un ámbito más en nuestra provincia, cómo se han dado las cosas, qué nos puedes contar, cómo lo vamos a analizar o, si te parece, podemos ir hablando un poco de cómo lo han analizado los propios candidatos. Eso es, si te parece, José Luis, vamos a empezar en clave regional con el presidente del Partido Popular, como decimos, en Castilla-La Mancha, con Paco Núñez, que hizo una valoración de los datos de aquí, de Castilla-La Mancha, porque sí que es verdad que es uno de los datos, si lo comparamos, con las elecciones de mayo que más han llamado la atención. Escuchamos a Paco Núñez, el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. En España hemos subido 47 diputados, 3 millones de votos con respecto a hace cuatro años, la mayor subida de los últimos años. Y en Castilla-La Mancha hemos obtenido un resultado que suma 3 diputados nacionales más, 12 puntos más con respecto a las últimas elecciones generales y más de 150.000 votos con respecto a las últimas elecciones generales. Un resultado, sin lugar a dudas, que refleja una gran, una rotunda victoria del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Insisto, tres diputados más que en las últimas elecciones generales, 12 puntos electorales más y más de 150.000 votos con respecto a las últimas elecciones. Bueno, es un mensaje triunfalista, pero que no esconde la realidad. En el primer lugar que no han llegado y en el segundo lugar que esperaban mucho, mucho más. Eso es lo que vienes comentando. Sí que varía que si lo comparamos, por ejemplo, con las últimas elecciones, ese es el cambio que han sacado. Y llama la sorpresa, pues como lo comparamos con las elecciones de hace prácticamente dos meses en las que en esta ocasión el Partido Popular también han sido el más votado. Claro, es decir, las últimas elecciones te referías a las de hace cuatro años. Eso es. Eso es. Bueno, esto es lo que nos decía Paco Núñez. Y ya acercándonos más en proximidad a nuestra provincia, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a Antonio Román, que quiso mandar, una vez que ya se conocieron los datos aquí en Guadalajara, de que el Partido Popular era el partido más votado, quiso mandar un diálogo y también un mensaje muy concreto al Partido Socialista. Le escuchamos. Nos hubiera gustado tener una mayoría absoluta, pero los ciudadanos han hablado, han hablado bien y han mandado un mensaje claro. Y es que los partidos tenemos que dialogar. Y lo que tenéis que tener claro es que el Partido Popular no dialogará ni con quien apoya a ETA, ni con quien trata de romper España. Y ya hemos oído esta noche, como aquellos que apoyan estas fuerzas independentistas, han dicho que van a pedir un precio muy alto a Pedro Sánchez. Y ahí creo, y apelo al Partido Socialista y apelo a todas las fuerzas constitucionalistas para llegar a acuerdos de Estado para lograr que España esté gobernado por un gobierno estable. Bueno, pues muy claro Antonio Román, como siempre, y dejando entrever lo que entiendo que van a ser las demandas de los líderes populares. ¿A quién más tenemos? Ah, mira, del Partido Popular también tenemos a Lucas Castillo, que no podemos olvidar que en las elecciones de ayer elegíamos nuestros representantes en la Cámara Alta también, en el Senado. Eso es, como dices, Lucas Castillo, que era candidato al Senado, también quiso hablar y dijo que habían ganado las elecciones y lo querían comparar, por ejemplo, con las elecciones de 2019, donde fueron la tercera fuerza política y en este caso ayer, como decimos, fueron los ganadores de las elecciones aquí en Guadalajara. Le escuchamos también. Respecto a la provincia de Guadalajara, debo decir que hemos ganado las elecciones de forma notable, pasando de ser el tercer partido al primer partido en estimación de votos. No lo olvidemos, volvemos a ser el partido referencia de todos los guadalajareños, porque todas estas características que os he oído nombrando lo cumple con creces este partido. Y tengo que felicitar a Antonio Román por ser el nuevo diputado que va a representar los intereses de todos los guadalajareños. Y, lógicamente, tengo que felicitar a María Patricio y a Monserrat Rivas, que me van a acompañar, o yo les voy a acompañar a ellas, mejor dicho, en el Senado. El Partido Popular gana un senador. Bueno, pues Lucas Castillo también un mensaje triunfalista. El Senado ya es otro tema. Ya parece que se esperaban más o son resultados más acordes con los que se esperaban. Esto es lo que se nos decía anoche desde el Partido Popular, que seguían la noche electoral, si no me equivoco, desde el Casino Provincial. Pero también desde el Partido Socialista, pues había declaraciones. ¿A quién tenemos? En primer lugar tenemos a Alberto Rojo, que recordamos que era el candidato al Congreso, que también, por supuesto, quiso hacer balance de la noche y hablar de los resultados electorales. Le escuchamos. Muchas gracias a las más de 46.000 personas de la provincia de Guadalajara que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias a todas estas personas que, desde luego, han hecho que saquemos un resultado importante, por encima incluso de la media nacional aquí en la provincia de Guadalajara. Y con una candidatura que nos hemos dejado la piel en explicar lo bueno y lo positivo que era para nuestra provincia el tener un Gobierno socialista. Haciendo análisis de lo que se había hecho hasta ahora y también proponiendo aquellas medidas que considerábamos importantes para el conjunto de la provincia de Guadalajara. Bueno, era previsible que Alberto Rojo sacara sillón en el Congreso y, bueno, por eso está tan contento y tan triunfalista. ¿A quién más tenemos de parte del Partido Socialista? Pues hemos hablado del número uno en la lista para el Congreso y también tenemos a la número uno del Partido Socialista, esta vez para el Senado, a la Cey Martínez, que también quiso hacer un balance de la noche de ayer. Al igual que el diputado electo, mi gran amigo Alberto Rojo, como todos los demás miembros de la candidatura, yo también he asumido un compromiso con esta provincia. Por encima de todo, la provincia. Con el programa electoral con el que nos hemos presentado a las elecciones generales, la provincia. Y en mi caso, y estoy segura que todas y todos lo compartiréis, el feminismo. No se puede entender una sociedad moderna que deja atrás al 50% de la población, que somos las mujeres. Así que, socialismo, progresismo, feminismo, sostenibilidad, todos aquellos factores y elementos que definen las políticas que nos permiten avanzar, que nos van a impedir retroceder. Lo mismo, lo mismo, lo mismo es que yo añadiría demasiado silogismo también. Pero bueno, veo que aquí han ganado todos. Ayer, cuando estábamos escuchando también a los portavoces a nivel nacional, todos decían que habían ganado. Y a mí me da la impresión que cuando en un país ganan todas las fuerzas políticas, dicen que ellos han ganado, los que perdemos somos los ciudadanos. No sé por qué. Eso está por ver. Pero a ver qué ocurre. Bueno, vamos a ir metiéndonos ya un poquito más en harina de los resultados a nivel Guadalajara. Porque me decías que ha habido temas muy curiosos. Si miramos localidad por localidad, ¿no? Sí, vamos a empezar, si te parece, José Luis, que no lo hemos terminado de contar los datos aquí en Guadalajara, en lo que se resume en la provincia. Y hay que decir que en tema de escaños se va a repetir también, al igual que en 2019. El Partido Popular consiguió un escaño, el Partido Socialista consiguió otro y Vox cierra con otro. El partido más votado, la fuerza más votada, ha sido el Partido Popular, que pasa de los 30.443 votos del año 2019 a los 50.988 de este año. Por su parte, también el Partido Socialista, de ahí ese optimismo, creo yo, ha conseguido 5.000 votos más, si lo comparamos con el año 2019, a pesar de ser la segunda fuerza más votada. Y Vox, que este año ha conseguido unos 26.981 votos, es decir, 5.000 menos si lo comparamos con el año 2019. A pesar de todo ello, se repiten también los tres escaños, uno para cada partido político. También se puede ver aquí el paralelismo a nivel provincial con otros resultados también a nivel nacional. Ya si te parece, vamos haciendo un poquito de análisis, porque el mapa de la provincia está pintado de azul y rojo, más o menos, se ve más permanencia del azul, con alguna que otra pincelada también verde en localidades. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar a analizar estos resultados locales? Pues si te parece, José Luis, comentamos los más cercanos que tenemos aquí a Guadalajara. Y nos llama, por ejemplo, mucho la atención si nos vamos hasta Junquera y Enales, porque si lo comparamos con las elecciones de hace tan solo un par de meses, recordamos que Lucas Castillo tuvo una contundente victoria. Pues esta vez el resultado ha sido todo lo contrario, sino que el ganador en Junquera ha sido el Partido Socialista con 717 votos frente a los 711 que saca el Partido Popular y los 342 que consiguió Vox. Sumar en tu pueblo, conseguí 180 votos y sí, aquí como que la cosa ha cambiado un poquito. Me parece que también tenemos datos de aquí en la capital, sin ir más lejos. Eso es, también tenemos aquí los datos de la capital, donde hay que decir que el resultado ha sido donde tenemos al ganador, ya lo hemos comentado antes, tenemos al Partido Popular, que ha sido la fuerza más votada también aquí en Guadalajara, que ha conseguido 18.025 votos frente a los 15.350 del Partido Socialista, los 7.700 de Vox y los 3.442 que saca Sumar. Eso ocurría aquí en la capital, en Guadalajara. Cerca de Guadalajara tenemos, por ejemplo, la segunda población con mayor número de habitantes en nuestra provincia, que no es otra que Azuqueca de Henares. ¿Allí cómo ha quedado la cosa? Pues en Azuqueca de Henares ha sido una línea bastante parecida, si la comparamos con las elecciones del pasado 28 de mayo, ya que el ganador ha sido el Partido Socialista con 5.691 votos, pero le sigue bastante cerca, por así decirlo, el Partido Popular con 5.075 votos. No es una amplia diferencia que si la comparamos con otros municipios. Le sigue Vox con 2.862 y Sumar cierra con 1.941. Es decir, aquí la diferencia no ha sido tanta como habíamos visto. Por ejemplo, en Junquera, que dices que se ha dado la vuelta a... A ver, no se pueden comparar los resultados de entonces como los de la porque son temas diferentes. Pero bueno, Marcha Malo, por ejemplo, ¿cómo está la cosa? Pues nos vamos a ir también hasta Marcha Malo, donde también tenemos victoria del Partido Socialista, si lo comparamos también con las elecciones de mayo, donde las elecciones no ha sido una amplia diferencia entonces vamos a ir comprobándolo. Ha sido... Estamos buscando el dato. Aquí los tenemos. Partido Socialista ha sido 1.696 votos, Partido Popular 1.178, Vox consigue 800 votos y Sumar 436. 801 de Vox. Otros municipios de La Gambilla, por ejemplo, El Casar, como Cabanillas, ya siguiendo por ahí. Cabanillas lo tenemos aquí también y una de las localidades, José Luis, donde más ha llamado también la atención y es el Partido Popular, su victoria con casi 2.100 votos frente a los 1.900 que ha sacado el Partido Socialista, los 1.269 de Vox y los 619 de Sumar. No tenemos los resultados de cómo quedaba esta localidad en las... Claro, que son tantos datos que hay que confrontarlos unos con los otros y saber analizarlos. Pero bueno, así están las cosas. Del Casar, ¿dónde nos vamos? De Cabanillas nos vamos, me parece, al Casar. Perdón, estaba yo en el Casar, lo que te digo. De Cabanillas nos vamos a ir hasta el Casar, donde tenemos victoria del Partido Popular también con 2.415 votos. Le sigue Vox como segunda fuerza más votada con 1.690 frente a los 1.660 del Partido Socialista y los 728 de Sumar. Estoy viendo que en la campiña, en la mayoría de los pueblos, la gente ha votado al Partido Popular o en más pueblos que, por ejemplo, votan desde el Partido Socialista se han dado. Eso es, si hacemos un balance así general sí que podemos ver una victoria. Sí que verá que no en muchos municipios es una victoria demasiado contundente como podía ser en otras elecciones o como se esperaba en un principio, pero sí que verá que la mayor parte de la provincia está en color azul si lo comparamos con el Partido Socialista. Vámonos para la carrera, a ver qué hay por ahí. Por ejemplo, Brihuega, ¿cuáles han sido los resultados? Aquí, por ejemplo, sí tenemos una victoria del Partido Socialista, pero para nada hay diferencias si lo comparamos, ya que el Partido Socialista ha conseguido 580 votos, solamente 8 votos menos ha sacado el Partido Popular, 572, 222 Vox y 132 Sumar. Sin embargo, allí sí, la victoria sí fue contundente, ¿no? Eso es, tuvo una, si no me equivoco, tuvo una mayoría absoluta y bastante amplia, eso es. También muy ajustados en Cifo Inter estos resultados, ¿no? Eso es, tan solo por 4 votos, 427 del Partido Socialista frente a los 423 del Partido Popular. 111 para Vox y estoy viendo que 70 para sumar. En Trillo, ¿cómo ha quedado, por cierto? En Trillo tenemos victoria del Partido Popular con 375 votos, 258 para el Partido Socialista y 181 para sumar, para Vox, perdón, cierra sumar con 65. Y después, no sé si por esta zona, por ejemplo, nos vamos ya a la zona de Zorita, ¿cómo ha quedado por allí la cosa? Zorita de los Canes cierra de Vox 16 votos, PSOE 15, Vox 2 y Sumar 1. Es la misma tendencia, hay más votos del Partido Popular, pero está muy ajustado. En Almoguera, ¿cómo ha quedado la cosa? Almoguera, sí. Almoguera acaba de estrenar a la alcaldesa del Partido Popular, ¿no? Eso es, pues es otro claro ejemplo donde tenemos victoria del Partido Popular con 264 votos, 255 para el Partido Socialista, 170 Vox y Sumar 44. Vámonos, por ejemplo, para la Sierra, a ver qué se cuece o cuáles han sido los resultados en Sigüenza, por ejemplo. Pues Sigüenza es otro donde nos ha llamado mucho la atención si lo comparamos con las elecciones del pasado 28 de mayo. Victoria del Partido Popular con 984 votos, seguido del Partido Socialista con 818, son casi 150 votos menos, 271 para Vox y 179 para Sumar. De Sigüenza no vamos a ir hasta Cogulludo porque allí también ha repetido en las elecciones el alcalde socialista, sin embargo veo que también el Partido Popular en general ha sacado más votos que el Partido Socialista. Eso es, ha habido un vuelco si las comparamos con las anteriores, 121 votos para el Partido Popular, fuerza más votada, 97 Partido Socialista, 63 Vox y Sumar 21. Y para ir de Sigüenza a Cogulludo hay que pasar por Jadraque, evidentemente. ¿Cómo han quedado allí las cosas? Pues en Jadraque tenemos también victoria del Partido Popular, 296, 249 del Partido Socialista, 133 Vox y Sumar 37. Sin embargo allí me parece que la alcaldía también repite para el Partido Socialista. Estamos buscando el dato, por ejemplo, porque aquí pasa lo contrario, allí tenemos en Tamajón, tenemos un alcalde del Partido Popular que lleva muchas legislaturas y allí ¿cómo han quedado los votos para las generales? Pues ha estado en un resultado muy apretado, tan solo 3 votos de diferencia, con el Partido Popular, fuerza más votada, 46 votos, Partido Socialista, 43, Sumar 12 y Vox 11. ¿Ves? Estos los analistas políticos a nivel provincial sabrán traducirlo, pero son muchas veces resultados, bueno, cuando menos llamativos. Nos queda la cuarta comarca, nos queda el señor I de Molina, ¿cómo han quedado las cosas en Molina? Pues en Molina tenemos victoria del Partido Socialista, 771 votos, Partido Popular, 575, Vox, 164 y Sumar, 137. Y bien cerquita de Molina tenemos Maranchón, que también es un pueblo bastante emblemático de la zona y que vamos a ver enseguida, en cuanto localicemos el dato, pues cómo ha quedado allí. Maranchón, Maranchón, estamos en ello. Lo tenemos aquí, Maranchón, donde el Partido Socialista ha conseguido 45 votos, PP 40, Vox 12 y Sumar 10. Lo que decimos, los analistas políticos a nivel provincial sabrán cómo se traduce todo esto y sabrán darle una explicación. Pero qué curioso eso de que en las elecciones regionales, o sea, en las Cortes Regionales y Ayuntamientos salen una serie de resultados que después se traducen en resultados contrarios en elecciones nacionales que tienen lugar mes y medio después. Terminamos, por ejemplo, con ITA, ¿te parece? Pues terminamos con ITA, donde el Partido Socialista fue la fuerza más votada con 103 votos. Aquí se diferencia si lo comparamos con el Partido Popular, 44, Segunda Fuerza, Vox 26 y Sumar 18. Lo cual significa que la máxima que acabamos de describir no se cumple en todos los lados, así que vuelta a Galimatías. En fin, estos han sido un poco los resultados por localidades, quién ha votado a quién en determinadas localidades con independencia o siguiendo la tendencia de quién votaba a quién, como decíamos, hace mes y medio. En cualquier caso, pues son los datos de nuestra provincia que se suman al resto de las provincias, pues para conformar lo que hemos votado ayer, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Lo que vaya a pasar, pues lo que decíamos al principio de la sección, la incertidumbre está por delante, supongo que hay semanas o meses de negociaciones o negociaciones, no, de exigencias por parte de minorías independentistas y lo que salga de todo ello, pues ya nos lo irán diciendo. Muchísimas gracias, Domingo José del Río, por esta revisión y ya así, continuamos con el programa. Muchas gracias, José Luis. Gracias.